¡Hola, amigos! Bienvenidos a la porra Fonsmulera del Gran Premio de México. Vamos a adivinar lo que va a suceder en el Gran Premio del País Centro-Norteamericano, ¿vale? Para que lo sepa Helmut Marco, que Helmut Marco piensa que sois de Sudamérica. No, amigos mexicanos, sois... bueno, pues Norteamérica, ¿no? Entiendo, porque al final está en el Norte de América. Estoy en mucha discusión muchas veces, yo a veces me equivoco, pero bueno, no pasa nada porque se hace de buena onda. ¡Vamos al lío! La porra Fonsmulera del Gran Premio de la Ciudad de México. ¡Importante! Las predicciones enviadas una vez comenzada la primera... ¡Dios, qué asco me estoy dando! Las predicciones enviadas comenzadas la primera sesión de entrenamientos libres viernes 27 de octubre a las 19.30 conseguirán la mitad de puntos por pregunta acertada. Vale, bueno, ya sabéis las reglas de la porra porque estamos casi acabando la temporada. Si no te las has aprendido, vas tarde, amigo. Aquí tenéis los horarios, ¿vale? Fin de semana canónico, como Dios manda, con clasificación y una sola carrera. ¿Vale? Como Dios manda. Y vamos al lío. Fons, no he visto ni la pregunta bonus de esta semana. Entiendo que es posición de Checo Pérez. No habrá habido mucho debate. No lo sé. Voy a ponerme esto más grande para verlo. Perfecto. Último piloto en clasificación en el Gran Premio de Ciudad de México. Bueno, pues claramente a Checo Pérez, ¿no? Seguimos. Minipole. ¿Te imaginas que dejo esto? ¿Sabes? A ver, no. El último va a ser Sardien. Le estoy viendo flojito a Sardien. Le estoy viendo flojito y parece que Williams ha dejado de ser tan brillante en su tier medio como hace unas cuantas carreras, ¿no? Aunque, bueno, hicieron doble puntos en el coche. No lo sé. Voy a poner último a Sardien. Ya veremos. Minipole. Un décimo en clasificación del Gran Premio de la Ciudad de México. Vale, el undécimo... ¿Puede ser álbum? ¿Puede ser un Sardien último álbum décimo? No sé la primera vez. ¿Qué pasa tampoco? Voy a poner a... Soy muy de poner un hash aquí siempre. No sé por qué. Soy muy de poner un hash. Ya sé que es obligatoria la pregunta. No quería no responderla. No quería evadir responsabilidades. Voy a poner a Gasly. A Gasly. Se me ha ocurrido. Por ejemplo. La pole. ¿Checo Pérez tiene alguna pole en México? No, no. O sea, Checo Pérez no ha conseguido la pole en estos dos últimos años. Creo que ha conseguido dos podios, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿O solo podio el año pasado? No me acuerdo. El año pasado hizo podio seguro. Checo. Que fue la imagen del padre de Checo más contento que el padre de Verstappen. Y eso que Verstappen le veía una carrera. No sé si... No sé. Es que una pole... A ver. Yo creo que va a ir bien Red Bull, desde luego, ¿no? Como siempre. Fue hace dos años. El año pasado no hizo podio, Checo. En México. ¿Estoy yo equivocado? Puedo estar equivocado, ¿eh? Puedo estar mezclando recuerdos. Me lo decís. Me puedo estar equivocando. Es que la pole lo lógico es Verstappen. Aunque se la puede levantar un Ferrari. Puede volverla a levantar Leclerc y otra carrera más sin victoria. Hizo tercero en los dos años, ¿verdad? Sí, sí. Yo recuerdo el año pasado también muy contento del padre. Voy a poner Verstappen. Voy a poner Verstappen. No me la voy a jugar. Quiero sumar puntos. ¿Sabéis que la semana pasada en la porra... No he mirado resultados. No quiero ni verlos. Pero la semana pasada había acertado la pregunta bonus. Que era duodécima posición de Logan Sargent. Pero luego con la descalificación de Leclerc y Hamilton quedó décimo. ¿Vale? Entonces me alegré por los puntos de Sargent. Pero me fastidió perder la bonus. Porque lo tenía. O sea, lo había hecho. En fin. Y creo que le he puesto a Hamilton segundo también. Y eso también lo perdí. Lamentable, la verdad. Vuelta rápida de Gran Premio a Ciudad de México. La vuelta rápida... La vuelta rápida se va a dar al Pérez, hombre. Se va a dar al Pérez. Se va a dar al Pérez. Ese éxito lo va a tener. Ese éxito lo va a tener. O sea, el podio en ambos años fue el mismo. Verstappen... ¿Y quién fue el segundo? Porque fue Pérez tercero de los dos. Y segundo quién fue el año pasado. Es que ahora no me acuerdo de lo mismo. Verstappen... Hamilton. Verstappen, Hamilton, Pérez. Los dos años. Los dos últimos años. Bueno, el 21 sí que cuadra. No sé. Bueno. Pérez. Vuelta rápida. No sé. Vamos a confiar en él. Primer piloto en pasar por Pitlane en carrera de Gran Premio de Ciudad de México. Este lo acerté en la última. Acerté que Esteban Ocon era el último y además el primero que pasaba en Pitlane. Esta lo acerté, eh. Sube bastante fino, la verdad. Si no llegas por las dos calificaciones, me llevo bastantes puntos. Primer piloto en pasar por Pitlane. Hombre, Ocon otra vez no. Pobrecillo. Pero le va a tocar pasar por ahí a Juan Luzú. Va a tener que pasar a saludar. Último clasificado, incluyendo Dianaz del Gran Premio de Ciudad de México. Pues vamos a poner que el último va a ser... Sonoda lleva una carrera consecutiva sin abandonar. No son muchas. No son como muchas. Para Yuki Sonoda. Una carrera consecutiva sin liarla. Ya sumo puntos, eh. Sonoda. Décimo clasificado del Gran Premio de Ciudad de México. Esta me la voy a... Mira, Ocon va a recuperar un puntito. Después de otro día. Se lo vamos a dar. Tercer clasificado del Gran Premio de Ciudad de México. El podio. ¿Qué ponemos de podio? A ver. Es momento de que Pérez vuelva al podio, eh. Es momento de que Pérez vuelva al podio. Pues mira. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Creo que Fernando puede estar peleando por el podio en este, eh. Tengo expectativas con Fernando y Aston Martin. No debería hacérmelas. No debería hacerme daño. Pero tengo expectativas. Entonces, voy a poner... Es que me gustó mucho lo que vimos en el Cota. Cuando Alonso rodaba solo y sin opciones de nada grande. Pero me gustó mucho lo que vimos. Entonces, me van a permitir ustedes la osadía. De Checo Pérez, tercera posición. Le vuelva a poner en el podio. ¿Cuánto tiempo lleva Checo si subiera al podio? Desde Italia. Que fue segundo. Bastantes carreras. Me van a permitir ustedes la osadía de poner a Checo. Pero es tercero. Que les puede sorprender. A Fernando Alonso segundo. A Fernando Alonso segundo. No me bajan ustedes del barco de la ilusión. Y el ganador bastante más conservador. Max Verstappen. Verstappen primero. Segundo, Fernando Alonso. Tercero, Checo Pérez. Habla mi corazón más que mi cabeza. Pero el ritmo que vimos de Aston Martin en el Cota. A mí me da para no creer que es tan porro que vuelva a pelear por podio. Me permite no tener soñar. Puede pasarle algo también. Bueno, Hamilton ya lleva dos carreras con ceros consecutivos. Va a ser raro una tercera. Pero bueno. Habrá pocas veces en la historia. Habrá sumado Hamilton dos ceros consecutivos. O sea, no tengo el dato sobre la mesa. Pero pocas veces Hamilton habrá hecho dos ceros consecutivos. Desde 2010. Joder, tenías el dato, Jimmy. Qué grande. Igual te lo acabas de inventar, pero no me acuerdo. Equipo que sumará más puntos en el GP de la Ciudad de México. Vale, hombre. Voy a ser consecuente, Red Bull. Red Bull. ¿Habrá safety car real o no virtual en el GP de la Ciudad de México? Pues, 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 pues. Sí. No hubo en el Cota, ¿eh? No. Me gustaría ver la estadística de este año. Creo que ha habido más carreras con safety car que sin safety car. Pero ha habido unas cuantas ya que no hemos tenido safety car, ¿eh? Yo aquí siempre pongo que sí. Y la pregunta bonus. Posición de Pérez en la carrera de Gran Premio de la Ciudad de México. Luego vamos a comprobarlo. Yo no estoy seguro que se llame Gran Premio de la Ciudad de México. Yo creo que es Gran Premio de México. Pero me voy a fiar de Adri más que de mí. ¿Alguna vez ha habido safety car en México? Pero seguro que sí. No tengo el dato, pero vamos, yo siempre pongo que sí por si acaso. O sea, es verdad que no suelen ser carreras muy emocionantes. Pero yo siempre pongo que sí por si acaso. Posición de Pérez. He puesto tercero. Le he puesto en el podio y lo voy a ratificar. Se llama Ciudad de México el Gran Premio, ¿no? Pues nada. Me he fío de Adrián. Me he fío de Adrián, ¿no? En mi cabeza lo normal es que haya un safety car por carrera. No, a ver. No tiene por qué. El Cota no lo tuvo. Pero creo que, en general, suele haber más probabilidades de que haya safety car que de que no. Y al ser una pregunta del 50%, yo siempre pongo que sí. Vale, no entra a analizar si, uy, puede tocarse este tal. Simplemente pongo que sí y ya está. Pues ya estaría, amigos. Se envía y espero que consigan muchos en esta porra. Y si no es así, es porque te sabotearon la participación. Tranquilo, volverás más fuerte. Puto Adri, como siempre, boicoteando, ¿eh? No, 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 no.